Esto es Palabras de Paso, un podcast donde nos sumergimos en busca de las letras perdidas. Hola querida audiencia de Palabras de Paso y de Radio Poesía que nos escuchan desde toda Iberoamérica. Quien les habla, Gualdemar Fontes y el Grupo Cultural Artes, entre columnas, desde Montevideo, Uruguay, les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Palabras de Paso En este programa número 60, emitido a mediados de mayo del 2023, mientras disfrutamos del otoño del hemisferio austral, en el momento musical escucharemos una versión de la canción de Jaime Ross, Nadie me dijo nada, interpretada por Cristian Pintos. Luego nos deleitamos con el cuento Tres Mujeres, de Alicia Podestá, y la historia Un Viejo Maquinista, de Néstor Rosadilla. En la selección de poesías, escuchamos en las voces de Lucía y de Gualdemar Fontes, versos referidos al tren de varios autores, y cerramos el programa con la interpretación de Ricardo Fernández Más, de su tema, El Tren de los Colores. ¿Quieren escucharlo? Claro que sí. Vamos entonces, sin más preámbulos, a lo que tenemos para ustedes hoy. Desde Montevideo, Uruguay, Palabras de Paso Y ahora, te invitamos a compartir un momento de música y canciones. Vamos a escuchar una versión de la canción de Jaime Ross, Nadie me dijo nada, interpretada por Cristian Pintos. El último tren pasaba, un martes de madrugada, y yo la pasé durmiendo, pues nadie me dijo nada. Y nunca llegué a la cita, y nunca volví por ella, y aquí estoy en el hecho ajeno. En brazos de una botella, resucitando en el techo, los mimos de la más bella. El último tren corría, un martes de madrugada, dejando atrás un valle, de caras adormiladas. El último tren se iba, y nadie me dijo nada. Y ahora, un momento de reflexión. Vamos a leer el cuento Tres Mujeres, de Alicia Podestad, publicado en su libro Una decisión crucial, cuentos y relatos. Tres Mujeres El tren avanza con lentitud, cruzando campos y sembrados al tiempo que va dejando una estela de humo negro y ceniza sobre el rojo cielo del amanecer. Muchas veces su sonido es una señal de alegría para algún jinete solitario que al verlo agita su mano saludando a esos desconocidos viajeros que, ensemismados en el traquetear monótono de la máquina, muy pocas veces responden al saludo. En el vagón de tercera clase viajan unos peones de campo y también tres mujeres. Lo que más llama la atención al verlas es que, a pesar de vestir un luto riguroso y modesto a la vez, éste no logra opacar la belleza de cada una de ellas. La mayor, de unos 35 años, lleva el cabello recogido y, en su tez bronceada, se adivina una mezcla de rasgos indígenas y europeos. Sus ojos son de un tono verdoso con reflejos dorados y sus labios, muy finos, se marcan en un rictus adusto. En el asiento de al lado, una valija de cartón marrón nueva y brillante que perteneció a su marido y, encima de ésta, una cartera de cuero negro con los bordes algo descascarados. Frente a ella van sentadas dos jóvenes de 15 y 18 años, una morena, muy parecida a la mujer mayor, la otra rubia. Las dos tienen el cabello corto y ondulado. Las jóvenes cuchichean entre ellas y sonríen a hurtadillas, evitando que su madre, ensimismada en el paisaje, las escuche. Es la segunda vez que realizan el viaje de Paysandú a Montevideo. La primera fue cuando acompañaron a su padre enfermo, que poco tiempo más tarde murió. Ahora lo hacen con todas sus pertenencias para erradicarse en la capital. La belleza de las jóvenes no pasa desapercibida ante los ojos de los peones que viajan en el mismo vagón y ellas, poco acostumbradas a este tipo de situación, sonríen presas del nerviosismo que les provocan las miradas masculinas. Compórtate, Paula, y vos también, Toña, dice la madre, al tiempo que clava su mirada dura en las muchachas cu sus rostros se ensombrecen con una mezcla de vergüenza y miedo. Inmediatamente la mujer vuelve a reclinar la cabeza contra la ventanilla para mantener la vista fija en el paisaje mientras su rostro se mantiene imperturbable. Hace seis meses que ella enviudó. Cuando todo en la vida parecía estar yendo bien, su marido enfermó gravemente y fue trasladado a la capital para ser atendido. Pero al poco tiempo murió dejándola sola con sus dos hijas para terminar de criar. Su destino parecía estar signado por la tristeza y la miseria. Desde que era muy pequeña solo recordaba haber pasado frío y hambre. Ella era hija natural de un rico hacendado paraguayo para el que su madre trabajó como criada. Cuando se enteró que la muchacha esperaba un hijo de él, la envió de regreso con su familia, desentendiéndose de ambas. Años después, su madre, hija de emigrantes españoles, se casó con un peón de estancia con el que tuvo dos hijas más. Al desatarse la guerra civil de 1904 entre blancos y colorados, su padrastro se fue a luchar junto al ejército del gobierno que se encontraba trincherado en las afueras de la ciudad de Paysandú. Muchas veces, por ser ella la hija mayor, su madre la enviaba a llevarle comida y ropa. Esto hacía que se sintiera grande, a pesar de sus siete años, al tener que cruzar los campos para llegar hasta donde estaban acampados los soldados. Pero no le importaba el frío ni tener que hundir sus pies descalzos en el fango dejado por las lluvias. Lo importante era que al regresar a casa la estaría esperando su recompensa. Un tazón de avena con leche y pan con manteca y azúcar. Los 15 años los cumplió en la cama, enferma de poliomelitis, de la que nunca supo cómo luego de tres meses se recuperó. Trabajaba ayudando a su madre como lavandera y así fue que conoció a quien más tarde sería su esposo. Él era un oficial de la policía y pertenecía a una familia adinerada que nunca aceptó el matrimonio de su hijo con esta muchacha, que todo lo que tenía de hermosa también lo tenía de pobre e ignorante. Con el tiempo, ella aprendió a leer y a escribir junto a sus hijas y trató de ponerse a la altura del cargo de su marido, que para ese entonces ya era comisario de campaña. Por primera vez sentía que la vida le estaba dando algo sin cobrárselo. Pero ese sentimiento le duró muy poco, al quedar viuda y sola con sus dos hijas. Si algo le había enseñado la vida era a ser pobre, pero orgullosa. Por eso cuando a la enviudar recurrió a la familia de su marido solicitando ayuda para las muchachas y ésta se la negó, ella le escribió a una prima que vivía en la capital y sin pensarlo dos veces recogieron todas sus pertenencias encontrándose ahora en ese tren que las llevaría hacia una nueva vida. Una nueva vida que para ellas no podía ser peor de lo que ya había sido y para las muchachas significaba toda la aventura que encierra lo desconocido. El tren se detuvo para abastecerse de agua y las chicas aprovecharon para ir al baño y refrescarse, bajo la mirada atenta de su progenitora y también la de los dos peones que no las perdían de vista. Al regresar, su madre había sacado de la valija unos trozos de pan y huevos duros que les entregó a cada una. Luego Paula, la mayor, regresó al baño con un vaso que trajo lleno de agua y que le dio a su madre. Comieron en silencio. Al terminar se sacudieron las migas que habían caído sobre las ropas y se dispusieron a continuar el viaje. Luego de unos minutos y tras lanzar un fuerte pitazo, el tren se puso en marcha nuevamente. La mujer retomó su posición reclinada contra la ventanilla y a medida que la máquina avanzaba, el nerviosismo se iba apoderando de ella. Aún seguía rebelándose contra el destino y culpando a su marido por haberse marchado de este mundo, dejándola sola y sin saber cómo continuar con su vida. Oscuros recuerdos la invadían mientras el espíritu se le cubría de dudas a medida que el tren continuaba hacia lo que ella sabía que era su destino final. Las jóvenes dormitaban una apoyada en la otra. Luego de instaladas en la capital, las tres comenzaron a trabajar. Paula como costurera, oficio que había aprendido al terminar la escuela, Toña como vendedora de una tienda del barrio y la madre volvió a lavar ropa para la gente rica. Oficio que había dejado al casarse y que ahora había retomado lo que le producía una gran amargura. Este sentimiento fue creciendo en ella con el paso del tiempo, transformándola en una mujer cada vez más retraída, desconfiada y celosa de sus hijas. Por eso, en las tardes de verano, cuando los jóvenes del barrio suelen ir a la playa, al pasar frente a la casita de la calle Magenta, pueden observar a tres mujeres que, a pesar de vestir un luto riguroso y modesto a la vez, éste no logra opacar su belleza. La mayor, de unos 35 años y con el cabello recogido, reclinada en una mecedora tomando el fresco, frente a ella, dos jóvenes de cabellos cortos y ondulados, la morena, cosiendo un vestido para una clienta, y su hermana, de cabellos rubios y tesmo y blanca, ayudándola a pegar botones. ¿Quién podría imaginar al verlas que en la vida de estas mujeres mujeres alguna vez existieron fiestas de cumpleaños, parques de diversiones y tardes de verano junto al río? Mirarlas da la impresión de estar observando una antigua pintura de lúgubres, colores, en la que bajo sus opacas tonalidades se pueden descubrir a tres hermosas mujeres. Son tres mujeres de miradas tristes, a la que el paso de los días les ha ido apagando las pasiones, los dolores y hasta las palabras. Al observarlas tan solo dejan la sensación de que han quedado suspendidas en el tiempo. Tres mujeres de Alicia Podesta, en su libro Una decisión crucial, cuentos y relatos. Los invitamos a escuchar una historia relacionada al ferrocarril, a los trenes, titulada El viejo maquinista, de Néstor Rosadilla, que fuera publicada en su página de Facebook en mayo de 2015. El viejo maquinista. A mi padrino lo apodaban el gaucho. Creo que quien tuvo la intuición de llamarlo de esa forma debió haberlo conocido muy bien en la profundidad de su ser. Realmente era un gaucho, en todo el sentido de la palabra. Jubilado del ferrocarril, su orgullo era ir desgranando historias en torno a su vida de trabajo, primero como foguista y más tarde como maquinista de aquellos impresionantes monstruos de acero que a modo de un negro dragón vomitaban chorros de fuego y humo sobre las vías. Recuerdo que cuando niño era normal esperar el estridente sonido del silbato del tren sobre el viejo puente de hierro y el imponente estruendo que producía su pasaje sobre el río Negro. Muchas veces salimos a mirar desde la puerta de nuestra casa aquella hilera de luces que a modo de un gran gusano llegaba al pueblo con su misteriosa carga a la noche. Don Guillermo, que era el nombre de mi padrino, solía a la tardecita instalar su cómoda silla de lona plegable en la vereda de su casa contigua a la nuestra. Nosotros también a esa hora salíamos a jugar pero siempre terminábamos atraídos por su maravillosa presencia, sentados a su lado para escuchar alguna historia o cuento. Tenía la capacidad de convertir un relato en un cuadro. Estos encuentros eran casi a diario. Envueltos en la espesa y dulce nube de sus palabras, íbamos quedando adormecidos frente a aquel cantero de buenas noches que enmarcaba la casa hasta que las estrellas comenzaban a titilar frente a nuestros ojos. Me gustaba mucho verlo cuando antes de salir se colocaba su sombrero de paño gris levemente inclinado sobre el lado derecho de su cabeza. Era todo un señor. Su prestancia hablaba claramente de quién era. Varias noches escuchamos junto a él una radionovela llamada Poncho Negro. Nos estremecíamos frente al misterio de aquel personaje permaneciendo junto a la vieja radio hasta que el capítulo terminaba. Previo a la fecha de Reyes, a él le gustaba hacernos cuentos e historias en torno al simbolismo de esa fecha. Y siempre nuestros zapatos tuvieron en su casa más de una ilusión envuelta en papel de regalo cada 6 de enero. A veces, evocando sus años de maquinista, nos cantaba una canción que aún recuerdo en parte y decía Él era un joven maquinista que guiaba el tren primero que pasaba esa región y a su paso le pedía vía libre a la muchacha que robó su corazón. Era un sentimental. Quizás esa canción evocaba su juventud. A nosotros nos gustaba oírla y cada tanto le pedíamos que cantara la canción del maquinista, como la llamábamos entonces. Y su voz salía apretada de su garganta y sus ojos tomaban un brillo especial. El tiempo parecía en aquellos años que nunca iba a pasar. Cuando uno es niño, todo es enorme, interminable e inmutable. La realidad, sabemos, es otra. Él cambió su domicilio al centro del pueblo. Nosotros entrábamos a la adolescencia y con ella se acercaba el darle rumbo a la vida. Ya, hombre, fui a visitarlo varias veces. Gustábamos recrear los momentos y las historias vividas en su jardín. Llenábamos de anécdotas nuestros encuentros. Viviendo en la capital, me llegó un día, sorpresivamente, la noticia de su fallecimiento. No pude acompañarlo hasta la última morada. Sólo sé que en mí empezó a crecer desde adentro una canción. Él era un joven maquinista que guiaba. Mis ojos lagrimeaban y sentí una profunda opresión en mi pecho. En mí se agolpó todo el tiempo de la infancia vivido junto a él. Me pareció verlo con su sombrero gris y su sonrisa y aquel halo de generosidad y cariño que irradiaba. Sobre el viejo puente de mi pueblo, estoy seguro, en ese instante, una máquina a vapor estremecería las estructuras de hierro mientras un silbato largo perforaría los ocres de un atardecer sobre el río negro. El viejo maquinista había partido para siempre, en el tren que guiaba hacia lo más profundo de mi corazón. Para él, Dios había levantado las barreras de amor, como se llamaba su canción preferida. En homenaje a don Guillermo Romano, el padrino de Néstor Rosadilla, a quien él lo recuerda y lleva siempre en su corazón. Momento de poesía. Y en el momento de poesía de este programa número 60, vamos a escuchar una selección de poemas vinculadas al tren. No te has de ir. La tierra está demasiado bien hecha. Aprendes de memoria las palabras de los viajes y no sabes que para partir hay que olvidarlo todo. Miras trenes y barcos y palomas. Ignoras que ellos corren y vuelan por el mundo para estar quietos. Es el mundo que anda. No es el barco, es el mar que se mueve. No pasan los viajeros, es el camino. No vuela la paloma, es solo el aire. No te has de ir. No te has de ir. La tierra está demasiado bien hecha. No te has de ir. Un poema de Julio Calzal, publicado en Aquí Poesía número 12. El tren de las 17 y 20. Crujiendo rítmicamente el tren lento del atardecer va adormeciendo a los pasajeros. El ferrugiento otoño se tambalea en el paisaje. Viejos obreros reparten, otra vez, sus gastadas barajas. Los mimbres desnudos son como fogatas salvajes que huyen a la cañada. Tus ojos, tan violentos, roban el color del otoño. Cantan y juegan ruidosamente mientras una botella de vino va uniendo sus bocas. El otoño gesticula en silencio a la intemperie, mordiendo a la distancia. El tren avanza hacia el viento. Un viejo álamo solitario soporta todo el peso del otoño. Tus ojos, tan violentos, me roban el paisaje. Escrito en el otoño de 1987, viajando en tren entre Progreso y Canelones. Un poema de Guillermo de Giovanangelo. Versos de un anochecer. Un poema de Beltrán Martínez en su obra Despedida a las nieblas, de 1939. Versos de un anochecer. Dedicado a Raúl Mones. Lluevo en la tarde dulcemente triste. ¿Cómo llegáis, recuerdos del ayer? No debierais. Llegar ya todo es triste. Lejanos sois. Cercanos parecéis. Mi corazón golpea lento y lento. Está el pueblo vacío y la casa también. Y el tiempo es un camino y va corriendo sin saber por qué. El pecho en esta hora es como un puente por donde pasa enloquecido un tren. Máquina cruel de fuego y de ceniza que quiero y que no puedo sostener. Y aquella blanca nave, ¿qué se hizo? Junto a los litorales naufragó. Partió en el alba desde un joven puerto. Después, benditos sean los caminos de Dios. Versos de un anochecer de Beltrán Martínez. Despedida a las nieblas. Sin andén. No quedan ovejas para el desayuno. La noche se estira sin razón de ser. Cantos de sirena por detrás del muro. Por cuatro monedas, cero amanecer. Van las panderetas tras los estandartes. En calles desiertas en jambres sin miel. Vienen de la nada a ninguna parte. Los sueños navegan en mares de hiel. Enormes figuras golosas, sedientas. Sin pensar en nadie. Solamente en sí. Sus actos, sus gestos, en sordas reyertas. Muestran lo absurdo de su frenesí. No quedan corderos para sacrificios. Por si acaso pidan para merecer. Están a recaudo de falsos profetas. Y son degollados antes de nacer. La locomotora arrastra discursos. No importa si damos, en tanto nos den. Envueltos en humo, tan solo impulso. El tren sigue andando, pero no hay andén. De Carlos Euguerot sin andén. De su libro Hijas del Viento. Rumbo Editorial, Montevideo 2021. Y para darle un cierre a este momento de poesía relacionado a los viajes en tren, escuchamos en la voz de Lucía, Un tren de números de María Lourdes García Jiménez, publicado en febrero de 2003. Un tren de números. Un tren de juguete, subido a los raíles. Viaja por el mundo. ¿Cómo corre? Ve y dile. La máquina resopla, echando anillos de humo. Arrastra a mis vagones desde el cero y el uno. El cero es un rosquillo, que dice, cómeme. Si tú no te lo comes, yo lo voy a coger. El uno es un soldado, con una en la nariz. Parece respirado. Amén, Jesús, achís. El dos es un patito, nadando en una charca. Persigue a mamapata, que es el escapo. El tres es un gusano, que trabaja en el circo. Baila sobre su cola, intentando dar un brinco. El cuatro es una silla, que han puesto boca abajo. Si tú quieres sentarte, te va a costar trabajo. El cinco es un policía, un poquito barrigón. Lleva puesta una gran gorra, para que no le dé el sonido. El seis es una guinda, toda vestida de rojo, con un rabito muy largo, donde yo la cojo. El siete es un camino, que no tiene salida. El coche gira y gira, y se aburre enseguida. El ocho es con las gafas, de la abuelita Lulú. Las ha dejado olvidadas, se las devuelves tú. El nueve es un globito, que se ha comprado Juan. Y como lo ha perdido, llora y llama a su mamá. Y para cerrar el momento de poesía, nos vamos con la música y el canto de Ricardo Fernández Más, que nos trae su tema, El tren de los colores. ¡El tren de los colores! ¡Qué lindo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar al tren de los colores! ¡Uno atrás del otro, haciendo vagones! ¡Una fila larga tenemos que hacer! ¡Así los colores vamos a aprender! ¡Yo quiero un trencito color de frutillas! ¡Pintarlo de rojo es cosa sencilla! ¡Un vagón marrón para que destaque! ¡Y que se parezca a un chocolate! ¡Así! ¡Vamos! ¡Uno atrás del otro, buscando su color! ¡Vamos a jugar al tren de los colores! ¡Uno atrás del otro, haciendo vagones! ¡Una fila larga tenemos que hacer! ¡Así los colores vamos a aprender! ¡Viene anaranjado, pinta otro vagón! ¡Y vamos marchando dentro del salón! ¡Otro de amarillo, brillante, como al sol! ¡Y otro muy blanquito, como al bodón! ¡Vamos a jugar al tren de los colores! ¡Uno atrás del otro, haciendo vagones! ¡Una fila larga tenemos que hacer! ¡Así los colores vamos a aprender! ¡Hay otros vagones que habrá que pintar! ¡Píntenlos de verde, qué sensacional! ¡Y si hay más colores, el tren quedará! ¡Como el arco iris que en el cielo está! ¡Vamos a jugar al tren de los colores! ¡Uno atrás del otro, haciendo vagones! ¡Una fila larga tenemos que hacer! ¡Así los colores vamos a aprender! ¡De muchos colores se pueden pintar! ¡De negro plateado con azul del mar! ¡Pero esta canción debe terminar! ¡Y todos hacemos chucu, chucu, cha! ¡Y se ve el trencito! ¡Chao, chao, chao, chao! En busca de las letras perdidas en nuestro interior Encontramos cuentos, poesía, reflexiones Y pensamientos que nos ayudarán a seguir buscando Palabras de Paso se transmite online por Radio Poesía Si quieres ponerte en contacto con nosotros Estamos en Blogspot y en las redes sociales En Facebook y en Instagram Como Artes Entre Columnas Búscanos y envíanos un mensaje Queremos saber desde dónde nos escuchas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.